Ahí va a fuego lento, pero parejo, ¿sabes? Y cuénteme, ¿qué estamos preparando acá? Estamos preparando una discada propia de Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua, del estado de Chihuahua. Esto que es, es, vamos a picar en cuadritos carne de res. Puede ser pulpa, puede ser de la carne que tenga, ¿sí? Entonces, pero va a ser esa carne sin hueso, es la pura pulpa, ¿sí? Entonces, la vamos a picar en cuadritos, al igual que vamos a unir carnes como salchicha. Puede ser también chuleta de puerco, pero también sin hueso. Puede ser jamón, salchicha. También es el chorizo. Y empezamos a, en la cazuela, ponerle primero grasa y luego le vamos a poner el tocino picado. Luego le vamos a poner el chorizo. Lo que es más grasoso, lo que suelte grasita, para que vaya, este, soltando la grasa y vaya friendo las demás carnes. Uy, suena sabrosísimo. Sí, está bien. Y aquí se cocina a leña, en el asador. Entonces, como se puede ver, aquí miren, aquí podemos ver que hay salchicha, que hay pierna de chuleta ahumada, el tocino. Y ahorita ya le vamos a poner cebolla y jitomate y chile, que es el último, los últimos ingredientes. ¿Cuál es el sazón? Sí. ¿Están picando allá? Sí, allá están picando. Estamos en un paseo improvisando. ¿Vale? Entonces, el mexicano somos muy ingeniosos. Así es que no se fijen en las herramientas, pero sí en el sabor. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver qué están haciendo allá. Bienvenido a hoy en el vlog, chicos. Nosotros nos reunimos en el tren y estamos aquí en Creole. Y hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo, y nos hemos invitado a este barbeque. Así que todos hicieron un tour de separación hoy, y ahora nos vamos a reunirnos juntos y nos vamos a compartir este momento aquí. Así que vean, ellos están cortando aquí todos los ingredientes. Oh, ahí tienen los chiles, ¿no? Sí, son chiles. Chiles, cebollita, tomate. Ajá. Y todo esto va para allá. Va para allá. Así es. Oh, man. Y, of course, tequila. Saludos. All right, you guys. I can't explain how good this smells. Huele sabrosísimo. Huele sabrosísimo. Y también le podemos agregar dos cervezas, y eso le da otro sabor más rico. Más sabor, okay. All righty, guys. She is a master in the kitchen. Ever since I met her, she has recommended every single dish that I need to try in Mexico, and in what area. She's from Michoacán, by the way. Yeah, le agregamos la cebolla fileteada, o la pueden hacer en cuadritos, como sean con gemas. Y hay que agregar los ingredientes por orden, ¿verdad? Para que le dé el sabor apropiado. Exacto. Van en orden, sí. Con la cuchara, la... ¿Qué está haciendo? ¿Qué me ves? La verdad que se cicloniza siendo la cebolla. Ajá. La primera vez la cebolla y después el tomate. Porque tenemos que comenzar con las carnes que van a soltar grasita, para que esas mismas frían las carnes que sigan. Esta novia es cocinada con jitomates naturales y todo, pero aquí como no tenemos... Pero como estamos de paseo, estamos improvisando acá. Ajá, es improvisado. Así es. Es improvisada. So we're making it as authentic as we can, but keep in mind, guys, let me show you where we're at. We're at a hotel. That's the reception over there. This is the bus that the big group came on, and those are the rooms there. So the hotel supplied some of the stuff needed, but a lot are still missing, so we do what we can. Mexican improvisación. Se va a perder. ¿Quién compró las cosas? Pues con todo el dinero que dieron, pero... No pasa nada, aquí se va a calentar. ¿Dónde? Traje, deja un poquito más. Este es el ingrediente secreto. Porque las chiquititas están... Aquí están las... La sal? Ok. A ver, por favor. Si les hace falta, que cada quien le ponga. ¿Ya lo probaste? No. No, no. No, pues usted es la mera buena, doña Lulu. No, aquí estamos. Muchos. Muchos gustos. Sí, claro. Muchos sabores. Muchos sabores. Ahora le puse esa poquita. Luego con unos frijolitos charros, que se me antojaron. Como había frijoles de la olla cocidos, y ahí si tuviéramos una olla, le hacíamos frijoles charros. ¿Quiere ponerlo en la mesa? Ahora separan ese que no tiene chile, y aquí le ponen chile. Ok. Pero mira, le ponemos chile verde y chile güero. Dos tipos de chile. Dos tipos de chile. Se le ponen como de cuatro diferentes, pero si no hay. Ah, ok. No, 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 no. No me deja ver el vapor. Es lo que le digo, que el vapor no deja. No, deja ver. Pero a ver, deja ver. Espérate, porque esta es pura tortilla. Sí. Ajá. Ay, perdón. Si vieramos todos. Ay, no, no, no. Ay, es mucho. Es esto como para otras cuatro tortillas ahí. No, 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 no. Sí, te une este. Sí, te une este nomás, sí. A ver, no está bien caliente. Ah, sí, yo te digo, gracias. Ay, qué. No, 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 no. Uh-oh. Rain incoming. I can guarantee this is not going to stop anything, though. Gracias, eh. ¿Qué tal está? Buenísimo. Buenísimo. Oh, de lujo. Primera vez que pruebo esto. No sé cómo se llama, pero. Está bueno. Vizcada. 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 Vezcada. Porque aquí no había. 9-1-1 guys rain is incoming rain is incoming i repeat we are going to have to move everything operation transport the meat oh there goes the sulfonator she went back to get the speakers all right we have a sulfonator in the house it's waterproof right? yeah yeah the speaker is waterproof all right now we have the faucet now that the rain is going to go but look they are passenger nubes, they are already going to go i'll grab this they got the good stuff over there but i have the other good stuff oh are they prepared with two tortillas? as you like normally we do it with two tortillas but i want to do it with one okay look at all the meats in there bacon sausage and beef all right i'm gonna try this taco right now because i've been waiting for a while now watching this thing cook it's hot there's an explosion of flavors when you bite into this taco all the meats are complementing each other the sausage and the beef the seasoning perfect and i love that they cooked it with chilis already because you fill them in there now the original recipe apparently has four chilis we're only able to get two over here but nonetheless you feel the kick when you bite into it but it's not an overwhelming kick it just elevates the flavors and makes this some delicious food go for another bite even the local rara movie people approve of the tacos guys you can open a taqueria here it's so delicious it's so delicious it's so delicious it's man you like it? it's very rich i don't think anybody's gonna say no you like it? i love it i love it i love it and everything is rustic because we didn't have anything prepared we only had the will and the idea of doing it did you get it? and yeah yeah coming in for a second taco guys but this one i'm gonna add lime and some hot sauce on it to kick things up and we're gonna get another flavor there all righty guys time to kick things off to the next level i'm gonna share to you a little bit of the history about this plate you saw the mixture of all the meats and everything here in the state of chihuahua a long time ago before i was born my mother and probably her mother and even maybe before that who knows the workers that worked in in the in los campos basically they will go to work for the whole day and when you're there there's just no food there so they will take their foods with them whatever it was and they'll go to work one day they found a huge pot there and they decided to each individually heat up their things and cooked it what they ended up doing was they ended up mixing everything kind of and then like all the workers with their different foods they mix them up and then they just ate them with tacos pretty much and that's how this recipe developed nowadays it's mainly the meats in there and the ingredients we saw we're missing a few but the pretty much the concept is you work with whatever you have you throw it in that pot cook it up and you eat it so even though this recipe is missing some ingredients not really because say you don't like ham say you don't like sausage you don't like beef or whatever you can remove that object or that item and pretty much cook it to your own personal liking all right i'm rambling too much this is smelling too good i'm gonna i'm gonna make things hotter this time check it out Aquí está la salsa Gracias Gracias Alright guys, like you guys always tell me in the comments, Volpe, please remove the seeds I removed it And now, well I'm just gonna grab this piece of the tortilla And I'm gonna grab this part here where I put all the lime and the hot sauce there And we have a decent little bite, I could use some more meat, you know, let's add more meat on this Just like that, fill it up This is way too good It looks like it Un 20 That is finger licking good Oh my god Oh my god So Finitor is going with the veg option I'm doing my own version Yeah, pretty much guys, like a mega table Everybody's known each other for about Maximum two days then Just having a Major butt kicking barbecue Thank you Thank you And then we're going to put it together And then we're going to put it together We're going to put it together A little bit of a burger And the one's going to put the chicken And you're going to put it together tres veces te engañé tres veces te engañé hago siempre lo que quiero y mi palabra estaré todo el mundo en el principio corran a bailar el rock es de la nariz Hace para allá que no hay más Vuelta, vuelta Vuelta, vuela Lóscate Lóscate Ahí está, fiesta Eso Lo saca todo Así nomás Perfecto Oiga, pero las mesas las vamos a dejar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley What a great time guys What a fantastic time In case you haven't been able to tell By all the videos here in Mexico The people are amazing And you need to come over here It's one of the best places on the planet Not only for the food The beautiful sights But the people Are extremely fun Outgoing And welcoming And I had a fantastic time At this dinner guys The food Was simply delicious And according to the chefs We were missing a couple ingredients So it could only have been better So it could only have been better It could have been better So just imagine Those are one of the best tacos I ever had Flavors were out of control Listening to Mexican music Some dancing Good food Great people Amazing time over here And mind you I met I met these ladies Just two days ago On a train And now we're hanging out over here Great time Great vibes Amazing people I love them all guys I love them And that's it guys I made it to my hotel I'm just gonna chill here for a bit And finish my beer That's it guys Hope you like this video